No obstante, ella ayer volvió a aportar una testimonial ante la fiscal Palacio. ¿Vos sabés algo de lo que pudo haber dicho? No, 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 no tengo idea de lo que haya dicho. Sí, sé que la fiscal Palacio nos dijo que cualquier información que tuviéramos se la diéramos a ella. Así que, nada, obviamente que si tuvo alguna información la mamá, está perfecto que se lo haya llevado y se lo haya notificado a la doctora Palacio. Erick, ya convocaste en algún momento a una marcha y fueron muy pocas las personas que te acompañaron. ¿Qué esperás para hoy a las 6 de la tarde? Simplemente espero que el pueblo de San Luis, que la gente de San Luis nos ayude, que se hagan presentes, que vengan y realmente quieran apoyar, porque es una causa de una nena de 5 años. Simplemente eso, espero que todo... Repetimos su horario. A las 6 y media vamos a convocar a la gente acá en la puerta de mi casa y de acá vamos a ir hasta el punto cero, que son tres cuadras, donde se perdió Guada. Y bueno, ahí vamos a hacer una protesta, no es una marcha, sino una protesta, para pedir justicia por Guadalupe. Erick, para los investigadores hay algunos círculos que se empiezan a cerrar en la investigación. ¿Vos creés que hay alguien de tu familia o de la familia de Yamila que todavía no contó algo importante para la búsqueda de Guadalupe? Sinceramente no, no lo sé. Si hay alguien que no ha contado algo, bueno, en algún momento tendré que contarlo, o en algún momento se va a saber eso en la realidad. Yo no puedo decir porque realmente no lo sé. Si alguien sabe algo, ¿vos qué le pedirías? Que lo digas, simplemente que lo digas, que no oculten, porque realmente hay una nena de 5 años que está hace 14 días sin su familia. Y si sos familiar y sabés algo, yo creo que te tiene que importar más que te aparezca la nena que la vida propia tuya, ¿no? Gracias. A ver, chicos, vos... Bueno, ahí está entonces la palabra de Erick, el papá de Guadalupe, solicitando a toda la gente de San Luis que lo acompañen a partir de 18.30 aquí, frente a su casa, y caminar hasta el último lugar donde estuvo Guadalupe, donde se le vio en la puerta de la casa de su tía cuando estaban festejando ese cumpleaños. Gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde. El noticiero de A24 va a seguir a lo largo de toda la tarde, todo el caso de Guadalupe, por supuesto. Pero nosotros vamos a arrancar con este tema. Hay, a partir de hoy, lo que habíamos anticipado el viernes pasado. Se venían restricciones importantes en los vuelos al exterior y han comenzado a aplicarse ya a partir del día de hoy. Atención, alarma por la variante Delta, virtual cierre de fronteras aéreas, restricciones muy importantes, en línea con lo que había anticipado acá el viernes Damián Glant, y fuertes restricciones para viajar al exterior y cancelación de vuelos. De hecho, Aerolíneas acaba de enviar un listado de cancelación de 30 vuelos de acá al 14 de julio. Así que atención porque venía en línea con lo que estamos planteando. Hay mucha preocupación, es cierto, en el mundo, en Reino Unido, en Portugal, también en Estados Unidos, por el rebrote de lo que está significando la variante Delta. Y en el caso de la Argentina, que viene con un esquema de vacunación que se ha acelerado con una dosis, pero que viene muy retrasado con el esquema de dos dosis, y lo que plantean es que esta variante Delta baja muchísimo la eficacia de las vacunas con una dosis, y que es necesario el refuerzo de la segunda dosis para que tenga algún tipo de efectividad la vacuna, bueno, está más expuesta todavía que otros países, por supuesto, que Reino Unido, donde han aumentado muchísimo los casos. O sea, atención que ha habido un rebrote muy importante, y también que Estados Unidos, ¿no? Pero insisto, hoy la preocupación del gobierno es que no entre la variante Delta al país. Bueno, finalmente Alberto Fernández, con la Ministra de Salud, Carla Bisotti, terminaron tomando la decisión e imponiendo, ahora vamos a contar cuáles son las restricciones, en vuelos al exterior y regreso de argentinos del exterior, pero se ha reducido a menos de un tercio el tránsito por Ezeiza, y atención que ahora queda en cabeza de Fernán Quirós, en la Ciudad de Buenos Aires, y de Goyán, en la Provincia de Buenos Aires, un punto muy importante que es cuáles son los protocolos que deben cumplir los argentinos que regresan del exterior, si aunque les dé no positivo el test, tienen que hacer aislamiento en sus domicilios, como hasta ahora en sus hogares, o en los hoteles, y atención que apenas anuncien esto, va a ser prácticamente el cierre definitivo de la frontera aérea, ¿no? Porque si obviamente se anuncian que hay que hacer el aislamiento después de siete días en un hotel a costa del pasajero, eso termina de desincentivar cualquier viaje al exterior, y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con los argentinos? Que tienen que regresar del exterior, porque hay muchos argentinos en el exterior. Podemos adelantar que la idea de Goyán hasta ahora todavía no la han anunciado, porque tampoco quieren pagar el costo político de lo que significa ese anuncio. En todo caso, han dejado que el costo político lo pague Alberto Fernández, que ahora vamos a contar el homenaje a los fallecidos por COVID. Este domingo fue en el día de ayer. Bueno, ¿qué mensaje quiso va el presidente? ¿A dónde apuntó? Porque hizo un homenaje a fallecidos que a la tarde, cuando se conoció el número de fallecidos de ayer, ya quedó desactualizado, y que obviamente va a seguir escalando en las próximas semanas. Entonces, ¿por qué el presidente en ese momento quiso dar el mensaje del homenaje a los fallecidos? Si buscó sacar el tema de la campaña electoral, o buscó meterlo el tema en la campaña electoral. Pero, lo que les decía, atención, que en el gobierno de Kicillof, con Goyán, están con la idea de que los que regresan del exterior tienen que hacer en un hotel el aislamiento, y vamos a ver qué disponen en la ciudad de Buenos Aires, porque eso sería el desincentivo total para los viajes al exterior, y un gran problema también para los argentinos que están en este momento en el exterior. Ahora vamos a hablar también de Aerolíneas, que ha vendido una gran cantidad de pasajes. En esta época, precios exorbitantes, se han suspendido 30 vuelos, la mayoría son a Miami, y, bueno, ¿qué va a hacer con esos pasajes? Porque, obviamente, también ahí hay detrás, bueno, la responsabilidad de la empresa, que se cortó sola, fue la primera que sacó la lista de cancelaciones, y las otras empresas todavía están viendo, las otras compañías, bueno, cómo informan a los pasajeros. Está Liliana Caruso, N6A, Liliana, ¿cómo estás? Hola, Maxi, muy buenas tardes. Exactamente, con el número que vos decías, estaba sacando la cuenta. ¿Sabés que ya llegaron a la Argentina la mitad de los pasajeros, los residentes argentinos, que podían volver aquí? Porque hoy vinieron entre 180 de Barcelona, que venían y llegaron hacia aproximadamente una hora y media, y después también aquellos que venían de Miami, que eran unos 150. A ver, ¿qué pasó acá y qué notamos acá, Maxi? Te cuento. Por ejemplo, los que venían de Barcelona, lo que nos dijeron era que tres horas antes, cuatro, fueron recibiendo los mails, o la certificación de que iban a venir para la Argentina, y que eran solo residentes los que iban a poder regresar. Quedó una tanda que no volvió. Es decir, 188 son los que volvieron, pero eran cerca de 300. Es decir, que ya tenés a otro grupo que fue, o por lo menos va a tener que reprogramar. Mientras te cuento, te voy a mostrar algo. Y después tenés un vuelo de copa, que solamente eran 400 y regresaron 150 también. Lo que informaron de migraciones es que había salido en un vuelo que no había sido autorizado. Pero lo cierto es que ya entraron la mitad. Porque mirá lo que está pasando. Te estoy mostrando. Todos estos vuelos que tenían que llegar a la Argentina, ahora acaba de aterrizar uno de Panamá. Claro. El de Panamá llegó, pero fíjate París, que salía 18.30. Sí, ahí se ve el cartel, claramente. En rojo están los cancelados. Claro. Exactamente. Esto es lo que tenés ahora. Y esta es la cuestión aquí. Hay mucha gente que me dice, por ejemplo, que recién tenían que salir y lo que me contaban es, no sé a qué día voy a salir, porque por ahora me dijeron que salía hoy, pero ayer me anunciaron que quizás tenía que salir mañana. Me lo terminan de confirmar hoy. Pero la verdad me dice es que yo sé ahora que voy a ir, pero no sé cuándo voy a venir. Acaba de llegar. ¿Querés que te hable con un chico que acaba de llegar de Barcelona? ¿Tenés tiempo? A ver, decime y la seguimos, si no, después, porque tenemos a una funcionaria. Pero contame, a ver, a ver que te cuente rápidamente. Sí. ¿Cómo le informaron? Bueno, le cuento. Sí. ¿Cómo le informaron? Porque me parece importante. ¿Cómo estás? Llegaste de Barcelona. ¿Cuándo te informaron que podías viajar? ¿Y qué te dijeron de por qué vos podías regresar? Porque era residente. Y recién a las 8, 8 y cuarto de la noche nos mandaron el mensaje del mail que podíamos viajar. ¿Y a qué hora salía el avión? A las 1 y 40. ¿Y había gente que se quedó abajo? Por lo menos a la mitad. Un montón. ¿Y qué les dijeron? Que no, no. Los que no tenían el check-in hecho o que llegaron a tiempo, se quedaron allá. Es decir, que todos aquellos que habían hecho el check-in previamente, sí pudieron bajar y el resto no. Claro, y yo llegué a tiempo porque yo no había hecho el check-in. Claro. Así que, pero bueno, llegué más temprano y bueno, está fe. Bueno, muchas gracias. Disculpame, Lili. Era eso, vos sabés que está... Disculpame, pregúntale a él, obviamente le hicieron recién un hisopado ahí en el laboratorio de Estambulian que está ahí en el corredor de ingreso o de regreso de salidas de Ezeiza. Le hicieron un hisopado, le debe haber dado ese hisopado, estuvo 40 minutos esperando que le dieran el resultado, le debe haber dado el hisopado negativo. Pregúntale dónde va a ser el aislamiento. Tiene que hacer 7 días de aislamiento obligatorio. ¿Dónde lo va a ser? Sí. A vos te hicieron el PCR aquí cuando llegaste, ¿no? Apenas llegaste, tardaste media hora que te lo dieron, te dio negativo, lógicamente porque estás acá afuera. Ahora, ¿cuál es el proceso? Tenés que ir a hacer cuarentena. ¿Dónde? ¿Cómo es? Allá en Mar de Plata, 7 días y después volverme a hacer otro PCR. Ajá, porque vos sos de Mar de Plata. De Mar de Plata, sí. Y ahora te dijeron que vuelvas a la ciudad, que no había ningún problema. Y volver con el domicilio que puse de donde soy y bueno, y ahí hace la cuarentena 7 días. Y después volver a hacerme el PCR. Sí, el PCR. Perfecto, gracias. Sí, Lili tuvo mucha suerte porque Saffo pudo volver justo, meterse en el avión ante el tema de las cancelaciones. Y además, ahora vamos a contar, puedes seguir con esta modalidad que ahora se termina, digamos, y va a haber otra modalidad distinta. No va a ser tan fácil que llegás después de hacerte el de antígenos que se hizo ahí en el pabellón de Ezeiza, de Estambulian, y a la semana el PCR, pero todo en tu casa. O sea, si no que eso va a cambiar, ahora vamos a contar. Claro. Acá, por ejemplo, hace un ratito, una persona que dio positivo, estaba acompañado por un policía y por una enfermera, y se lo llevaron directamente, lo sacaron del aeropuerto, se lo llevaron a la carpa y de la carpa directamente se lo iban a un hotel. A un hotel. Exactamente. Fue uno en toda la mañana. Sí. Uno en toda la mañana. Pero el tema ahora es qué pasa con los que dan negativo, con los que dan no positivo, eso va a cambiar. Exacto. Exactamente. Y él con la posibilidad de que pueda volver a Mar del Plata, está esperando que lo vengan a buscar para poder irse a Mar del Plata. Una sola cosa que nos llamó mucho la atención, que nos contaban los que vinieron en este vuelo, todos eran residentes, pero les llamó la atención que venían cinco ingleses. Les llamó mucho la atención a todos, pero no saben por qué, nosotros no lo pudimos ver, así que no te puedo certificar, pero hablaban en inglés, dicen ellos, varias personas me... No, bueno, tienen que haber venido con algún motivo. Ahora vamos a preguntar, mirá, tenemos a una funcionaria justo en espera, le vamos a preguntar, pero tiene que ser un motivo especial, no pueden ser turistas, tienen que tener algún visado especial, o algún tipo de... Claro, o por trabajo. O por trabajo, por una orden de trabajo especial y demás. Lili, gracias, volvemos ahí en cualquier momento a Seiza. No, por favor. Gracias, Liliana Caruso desde Seiza. Bueno, querés contar rápidamente, y vamos a hablar con la persona clave, porque la ANAC es la que, no es la que tomó la decisión, esta es una decisión que se toma desde el Ministerio de Salud, y en última instancia el presidente es el que toma la decisión, pero la ANAC es la que le informa a las aerolíneas, bueno, las restricciones que hay, la cantidad de vuelos diarios o de personas que pueden pasar por Seiza, y esto ha llevado a la reprogramación durante todo el fin de semana, pero insistimos, hasta ahora, la única aerolínea que rápidamente sale a decir cuáles son todos los vuelos cancelados es Aerolíneas Argentinas, si bien la mayoría del resto también van a ser cancelados, todos los vuelos que estaban programados para los próximos días. Sí, Maxi, como habíamos anticipado, se decidió finalmente restringir a 600 el cupo de pasajeros que pueden ingresar por día a la Argentina, eran 2.000, se pedía a un sector que sean un mínimo de 1.000, finalmente son 600, se mantienen los destinos cancelados que venían de antes, es decir, no hay vuelos desde Reino Unido, ni de Chile, ni de Brasil, esto entre comillas, porque cuando veamos ahora las cancelaciones, vamos a ver que están cancelados vuelos de San Pablo, porque son excepciones que venía habilitando la ANAC. Tampoco de India, de ningún país africano, y también Turquía, son los destinos que es donde, de hecho, circula más la variante beta y la delta, que son las de mayor preocupación. Y lo que decíamos, Maxi, el aislamiento obligatorio de 10 días, que ahora queda en manos de la administración de las provincias. Vos decías, por ahora no hay información oficial en la provincia de Buenos Aires, lo que dicen es que están trabajando en la reglamentación para ver cómo se hace el aislamiento, no del que le da positivo, sino del que le da negativo, la posibilidad es que se obliga a todo el mundo a ir a un hotel. En la ciudad de Buenos Aires, por ahora, no evalúan esa posición, Maxi, sino reforzar los controles, reforzar los controles. Van por ese lado, hay que ver de todos modos en las próximas horas cuando se oficialicen esas decisiones. Vamos a ver la provincia de Buenos Aires. A mí un funcionario muy importante del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires me dijo que ellos evaluaban hoteles. Pero bueno, vamos a ver que estaban viendo cómo lo hacían operativo, porque no es fácil después que una persona puede estar 7 días en un hotel, tiene que ser a costo de pasajero. Por eso hay que ver también cómo lo monitoreas a eso, no es sencilla la logística. Y de hecho hoy, Maxi, todos los que vienen al país se aíslan en la ciudad de Buenos Aires, en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, los que le da positivo, pero lo paga el Estado porteño hasta ahora. Entonces el tema, si quedan manos de las provincias, ¿qué va a ocurrir? Eso se está decidiendo por estas horas. Hay otros controles adicionales, Maxi, que se han tomado sobre las personas que sí están habilitadas, los transportistas, por ejemplo, que vienen por tierra, van a tener que tener un testeo adicional, sobre todo los extranjeros, que va a tener una vigencia de 7 días. O sea, cada 7 días van a tener que testearse. Lo mismo pasa con los buques. Los trabajadores extranjeros no van a poder salir del buque y los nacionales van a tener que mantener un control riguroso, un test cada semana. Y lo mismo con las tripulaciones aéreas, que van a tener que movilizarse. Por ejemplo, no sé, una compañía extranjera en burbuja no va a poder salir de ahí. Y después los trabajadores de las compañías aéreas locales sí van a poder moverse, pero van a tener que hacer test de PCR cada 15 días mínimo. Y por otro lado, lo que decías de aerolíneas, ya anunció que suspende, en total son 59 servicios, de los... Vuelos que estaban de hoy, de mañana. Desde hoy hasta el 11 de julio. En total son, digamos, 59 servicios. 30 vuelos a Miami suspendidos a aerolíneas. En total son 15 de ida, 15 de vuelta, que es el destino que más ha afectado. Madrid canceló uno de vuelta y después en total son 7 los servicios. También San Pablo, te decía, está prohibido, pero hay vuelos que estaban anunciados incluso de aerolíneas. También Santiago de Chile y Asunción. Vos decías, solo aerolíneas. Sí, porque esto es parte de un acuerdo con el gobierno, ahora vamos a hablar, para que aerolíneas libere más plazas para que las empresas privadas que vuelan con menos frecuencias puedan tener por lo menos una por semana o una cada 15 días. Si no, no podría volar nadie, ¿no? Bueno, a ver, el punto acá es, a ver si podemos hablar con Paula Tamburelli, que es titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, la NAC, que es el órgano regulador. Yo insisto, acá el punto es, Argentina está con, obviamente, un esquema de vacunación que es hoy el que puede, que es una dosis y la mayor cantidad de gente posible. Obviamente, la Argentina no es Reino Unido, no es Estados Unidos, no es Israel, no es los países europeos, que empezó a entrar esta variante Delta y rápidamente fueron al esquema de dos dosis y están ahora full con las dos dosis y adelantando los esquemas y las vacunas y demás. Si llega a entrar la variante Delta a la Argentina, es un desastre, digamos, porque desarma todo el esquema de vacunación que tiene la Argentina y muchas dificultades para que van a tratar, pero obviamente no llegan a tiempo, en uno o en dos meses, de poder dar una cobertura medianamente importante con segundas dosis. Ahora, lo que me llama a mí la atención es que las decisiones se toman siempre a último momento. Es decir, tiene que vencer justo el DNU cuando hace dos semanas le vienen diciendo al gobierno los expertos, ojo con la variante Delta. Entonces, se toma de último momento. Y eso genera que las aerolíneas vendan, 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 e incluso a valores exorbitantes, como han vendido en todas estas fechas, porque había pocos vuelos en relación a lo que había prepandemia. Y después les avisás a último momento. Es decir, a último momento tomás una medida que, obviamente, los que tienen la información, que son los gobernantes, empezando por el presidente, tienen que tomar y tienen que planificar. Pero es un poco la idea de la Argentina. Vamos viendo, vamos viendo a ver qué pasa día a día. No programemos nada. A diferencia, insisto, como se ha hecho, ni qué decir la política económica, pero se ha hecho en Europa, donde decían, bueno, miren, en tres meses vamos a abrir tal sector. Y si cuando llega el momento no lo podemos abrir, corregiremos, pero tenemos una planificación, tenemos metas de hacia dónde vamos. Acá, la verdad, llama la atención, porque todo termina haciéndose a último momento. Saco de acá el tema de la ANAC, que es más que nada, instrumenta, ¿no? El organismo para, Carlos, porque tengo a la funcionaria hace media hora esperando. Es el organismo que instrumenta la regulación de los vuelos, la instrumenta, pero obviamente la orden viene de arriba. Viene el presidente, viene el Ministerio de Salud, el Ministro del Interior, los que toman la decisión de cómo se implementa esto. Bueno, vamos a hablar con Paola Tamburelli, que es la titular de la ANAC. Gracias, Paola, por atendernos. Muy amable. Buenas tardes, Maxi. ¿Cómo les va? Bueno, esto, a ver, si no entendemos mal, el viernes a la noche finalmente se toma la decisión y se firma el decreto donde figura que se restringe a 600 personas diarias el tránsito por Ezeiza. De 2.000 personas diarias se baja a 600. Y tengo entendido que ustedes el fin de semana, estuvieron todo el fin de semana, obviamente, con las aerolíneas, tratando de ver a ver qué vuelos quedaban en pie y cuáles se bajaban este fin de semana. ¿Es así? Sí, Maxi, es exactamente así. De todas maneras, para complementar algo que muy bien dijiste que el viernes fue que se firmó esta decisión administrativa, por supuesto que nosotros, como Autoridad Aeronáutica, que tenemos que implementar estas medidas tendientes a la gestión de la pandemia, venimos hablando de manera permanente con las empresas. Entonces, puede ser una definición firmada el viernes a la noche, pero de manera permanente y de acuerdo al análisis que hacen las autoridades sanitarias de la evolución de la pandemia, las empresas saben la perspectiva de cómo viene a futuro, por lo menos en el futuro cercano, estas medidas. Con lo cual, la venta de pasajes de manera superior a lo que se puede, constituye una infracción. Estuvimos el fin de semana... Bueno, perdón, perdón, pero pongo en ese caso, en primer lugar, Aerolíneas Argentinas. Sí, también. Pongamos en primer lugar Aerolíneas Argentinas, que es el principal vendedor de pasajes en esta época, porque estamos viendo la cantidad de vuelos que tenía Aerolíneas respecto a las otras Aerolíneas. Desde Buenos Aires a Estados Unidos, por ejemplo, es mínimo lo que vuela la TAM o lo que vuela American Airlines al lado de Aerolíneas Argentinas. Los que han tenido esta actitud es Aerolíneas Argentinas, entonces. Sí, exactamente Aerolíneas como línea de la nacional, pero no estamos hablando de una medida de líneas aéreas nacionales, sino a todas. Y todas estuvieron vendiendo en el mismo sentido y todas tienen que reducir en el porcentaje que esta decisión administrativa lo obliga, lo establece. Aerolíneas fue una de las empresas con quienes estuvimos permanentemente en contacto este fin de semana, porque uno entiende el impacto que les produce, no solo a los usuarios, que es enorme, pero también a las líneas aéreas, a ver si ellas querían elegir ciertos vuelos que podían ser cancelados o tenían interés en volar ciertas operaciones en lugar de otras. Eso se hizo con Aerolíneas y con el resto de empresas, tratando de llegar a un esquema en donde este escasísimo número, porque 600 plazas que ingresan a la República Argentina en vuelos internacionales es muy, muy poco y teníamos la obligación de tratar de mantener una conectividad con esta limitación. ¿Cuál es la idea entonces que hablamos con las líneas aéreas? Bueno, que todos los días la gente que está en los distintos continentes, que está en Europa, que está en América del Norte, que está en la región, puedan tener un vuelo al menos de cada uno de esos lugares y es así como llegamos al esquema de rutas que va a regir por lo menos hasta el 9 de julio, que es hasta cuando tiene vigencia esta nueva decisión administrativa. ¿Cuántos argentinos calculan que están en el exterior y que ahora van a tener que ver cómo regresan con este cupo muy chico de vuelos de regreso de Estados Unidos o de Europa? ¿Cuántos argentinos calculan? El área responsable está analizando ese dato. ¿Por qué? Porque hay muchos argentinos que se fueron que no requieren regreso inmediato. Entonces estamos viendo si son 20.000 los argentinos que sí necesitan de retornar de manera inmediata al país. Si el vuelo va a seguir habiendo, por supuesto que eso va a implicar que tengan que esperar un poco o no, si justamente el vuelo de ellos es el que se mantienen para poder regresar, pero eso está monitoreado permanentemente y parte también de los vuelos a esos lugares, de los vuelos que se eligen, tienen que ver con dónde hay un mayor número de argentinos que tenemos que traer de vuelta al país. Sí, Paola, a ver, recién Maxi hablaba de la previsibilidad, ¿no? ¿Se van a dar fechas concretas? O sea, ¿cada pasajero va a saber en las próximas horas cuándo va a poder ir o volver? Porque lo que estamos viendo es mucha fecha de cancelación, pero muy poquita confirmación, ¿no? Ahora que las líneas aéreas ya tienen el cronograma bien establecido de cuándo van a realizar las operaciones, van a poder definir ellas, si hay pasajeros que optan por quedarse, si hay otros que manifiestan una necesidad inmediata por razones humanitarias, tienen que tomar el primer vuelo disponible. Entonces, lo importante es llamar a la empresa, todas las empresas hoy ya saben hasta el 9 de julio cuándo van a estar operando. Entonces, tienen una idea concreta de qué cantidad de pasajeros están trayendo y más o menos la demora que van a tener en poder subirse en vuelo. Y las aerolíneas también tendrán en muchos casos de gente que tenía que viajar en estas dos semanas devolver los pasajes. Exactamente, y todo pasaje que tenga que ser devuelto no va a tener ninguna penalización. Esto sucede en todo el mundo. Se abrió, antes las tarifas venían con ciertas condiciones tarifarias, algunas podían ser cambiadas, otros pasajes no podían ser cambiados. Hoy todo pasajero, todo pasajera que tiene algún vuelo y decide frente a estas medidas, por ejemplo, no tomarlo directamente, no embarcarlo, pueden modificarlo por una fecha mucho más adelante o cuando lo estime conveniente, sin ningún tipo de sanción ni penalidad. O puede pedir la devolución del importe directamente abonado. Eso es lo que está hablando. O puede pedir la devolución del importe. Eso es una resolución de la NAC. No es una resolución de la NAC, pero está dentro de las condiciones en que un pasaje puede venderse. Si la empresa acepta, puede, hasta ahora, por lo menos de lo que nos transmitieron, ninguna empresa que le pidió la devolución dijo no. Todos prefirieron devolver el importe del pasaje abonado. Sí, habló recién, hace un rato nada más, el vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Peter Sedrá, dijo que tenía muy buena relación esta asociación con la NAC, pero hizo declaraciones filosas. Dijo, Argentina es el único país que tiene una limitación de pasajeros por día y habló que es una medida severa, aislada y desconectada del mundo. ¿Es un organismo con relación con ustedes? ¿Qué opina de estas declaraciones? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos un vínculo permanente y exactamente como dijo Peter Sedrá, tenemos un vínculo muy fluido. IATA representa los intereses de las líneas aéreas. Por supuesto que toda medida de restricción y de limitación tiene un impacto negativo en las líneas aéreas y así lo van a hacer saber. Y es el rol de ellos plantearlo de esta manera. Ellos piden una reunión con el jefe de gabinete de ministros porque es quien firma las decisiones administrativas para tratar de expresarles a él que firma, bueno, cuáles son las consecuencias que tiene para las líneas aéreas para que sean también tomadas en cuenta al momento de tomar una nueva... ¿Pero es correcto lo que dice Sedrá, que es el único país del mundo con estas limitaciones? ¿De todos los países del mundo? Hay diferentes medidas en distintos países del mundo. Chile tiene directamente las fronteras cerradas, no hay un cupo, directamente son cero las personas que pueden ingresar y que pueden salir. Y las medidas que toman los países tienen que ver también con la situación. ¿Apuertas adentro de cómo está la pandemia o apuertas afuera qué es lo que uno quiere prevenir, que en este caso el cupo de pasajeros es para eso porque se trata de impedir que ingrese una nueva cepa que es realmente hay que tomar conciencia que es muy, muy peligrosa porque se contagia de manera mayor al resto de cepas y porque el resultado respecto a la mortalidad es mucho más elevado. Ahora, yo insisto en el tema este de la planificación, más allá de que obviamente van cambiando permanentemente el panorama, pero esto es algo que se hablaba hace tres semanas, se venía hablando de esto. Insisto que me parece que esto del tema de las restricciones, Estados Unidos, por ejemplo, tiene prohibido los vuelos desde y hacia Brasil. Tengo entendido que lo mismo con Reino Unido, parecía insólito, pero con Reino Unido, bueno, puedes viajar desde Reino Unido a Estados Unidos o por lo menos con algunas aerolíneas dicen eso, que es una regulación del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, hay cierta previsibilidad, digamos, de lo que va a pasar. Este tema de que permanentemente las medidas se toman a último momento. Vence el decreto y bueno, ponele el viernes a la noche y salgamos así. Y la aerolínea desesperada el fin de semana para ver cómo reorganizan y informan a los clientes a los cuales les estuvieron vendiendo hasta el jueves. Hasta la semana pasada les estuvieron vendiendo los pasajes para esta semana, para la otra, para la siguiente. La verdad que llama la atención, digamos, que no haya mínimamente una planificación, insisto, en la toma de las decisiones. Sí, Maxi, el tema de previsibilidad es más que importante en el mercado aerocomercial y es algo a que nosotros tenemos que acostumbrar que esta incertidumbre que provoca la evolución dinámica de la pandemia impacta de manera negativa y no podemos modificarlo. Las medidas hoy tienen un eje en la gestión sanitaria, en tratar de cuidar en última instancia lo que es la salud y la vida de quienes estamos en la República Argentina. Y esa evolución cambia y se modifica. Y esa previsibilidad que también nosotros como autoridad aeronáutica pedimos y vamos a seguir pidiendo porque es nuestra obligación, la situación choca contra la incertidumbre que este virus provoca y viene provocando hace 15 meses. Bien, Paola, gracias. Muy amable. Ahí está Paola Tamburelli, que es la titular de la ANAC, el organismo regulador de la aviación civil en la Argentina, bueno, contando este tema de las reprogramaciones. ¿Querés completar con el tema cepa delta o variante delta lo que está sucediendo, toda la información que tenés y vemos cómo seguimos avanzando en el programa? Sí, Maxi, porque de hecho, vos lo decías, la gran preocupación hoy pasa por la variante delta y de hecho trajimos dos ejemplos para explicar qué está pasando en Europa, especialmente, con dos países en donde avanzó muchísimo la vacunación, pero así y todo, hoy está con una preocupación enorme y están viendo los números que no saben si avanzan hacia una tercera ola o bien es un rebrote que pueden contener. De hecho, los casos Maxi son el de Gran Bretaña, el de Reino Unido y el de Portugal, que de hecho, hasta hace muy poquito, hasta muy poquito, el 7 de mayo, habían llegado a un piso, por ejemplo, los dos países de entre 30 y 33 casos diarios por cada millón de habitantes. Era prácticamente nada. Estamos hablando de entre 1.000 y 1.500 casos por día en todo el país, tanto en Portugal como en Reino Unido. Ahora, multiplicaron por varias veces ese número, por ejemplo, en Reino Unido están 204 casos cada millón de habitantes, te decía, estaban en 33. Y en Portugal, están en 125, estaban también en un número similar, o sea, se multiplicó entre 5 o 6 veces la cantidad de casos y se ve la curva como está ascendiendo. El tema es, por ejemplo, por ahora, el número de víctimas mortales no creció tanto, si uno mira la otra curva, está casi planchada porque venían con muy poquitos casos de fallecidos diarios. Vamos a pasar a la siguiente placa, pero sin embargo, hace muy poquitos días, el 1 de junio, estaban en 0,09, por ejemplo, fallecidos por millón de habitantes en Reino Unido y ya están en 0,26. O sea, se multiplicó algunas veces, pero de todos modos sigue siendo muy poquita la cantidad, o sea, está planchado. Y el tema es que los casos suben y mucho, ya se ha demostrado, de hecho, en Reino Unido más del 90% de los casos y en Portugal más del 80% de los casos corresponden a la variante delta. Esto es, a pesar incluso de la vacunación exitosa en los dos países. Por ejemplo, en Reino Unido ya el 65% de la población tiene una dosis, casi el 50% completó el esquema, casi el 50% de la población maxi completó el esquema de vacunación en Reino Unido. De dos dosis. En dos dosis, que de hecho, no nos olvidemos que hace un mes y medio ese porcentaje era muy bajito porque habían apostado a la primera dosis. Y en Portugal, ya el 52% se vacunó con una dosis y el 31% ha completado el esquema de vacunación. En la Argentina está lejos. Después vamos a mostrar, Maxi, los datos de cómo viene hoy la vacunación. Argentina está, para comparar acá, está más o menos cuánto en primera dosis. Está arriba del 30%. Está arriba del 30%, pero está en 8%, segunda dosis. Estamos muy lejos de poder llegar a eso. Y el tema es que, a pesar de este nivel de vacunación, Maxi, en Reino Unido y en Portugal, hay un rebrote de casos que, evidentemente, tiene que ver con los rezagados. O sea, con aquellos que no se han querido vacunar o todavía no se han podido vacunar, con el sector que no se puede vacunar. O sea, los menores de edad, porque no hay todavía disponibilidad suficiente de vacunas, y aquellos que también se contagian estando vacunados con una sola dosis. Y es el escenario argentino. O sea, todos los que no se han vacunado, todos los que no tienen el esquema completo, y probablemente aquellos que no se quieran vacunar, que está estimado, digamos, que puede ser tal vez un 15% de la población. Por lo tanto, el ingreso a la variante Delta en este momento puede complicar muchísimo. Y, de hecho, si querés lo anticipamos ahora, esta misma semana el Gobierno Nacional, la CONAIN, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, va a empezar a evaluar qué hacer con la campaña de vacunación. Es decir, si se mantiene todo como hasta ahora, es decir, privilegiando primera dosis, o bien reduciendo el tiempo interdosis hoy en tres meses para ver precisamente si se acelera y se reduce el riesgo, digamos, ya sea de generar casos graves en el caso de que ingrese la siguiente, la variante Delta. Y también, el tema es cómo resolver la escasez de la Sputnik V componente 2, que lo veníamos hablando en las últimas semanas. Ahora después lo contás, digamos, lo que están evaluando de cruzar vacunas, digamos, que ahora ya está cada vez más firme eso. Vamos a enganchar con lo que está pasando ahora en el mercado cambiario. ¿Qué está pasando con el dólar en este arranque de semana? La semana pasada cerró como una semana movida en el mercado cambiario, venimos anticipando. Ojo, que se puede adelantar el proceso de dolarización de carteras, típico preelectoral, que además está potenciado por todos lados, por la incertidumbre que hay especialmente en la Argentina. Ahora yo después voy a contar un poquito por qué hay un costo muy grande de no definir el rumbo y hay que definir un rumbo, qué es lo que quiere hacer el presidente o en todo caso Cristina Fernández de Kirchner, si es ella la que decide el rumbo económico. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario en este momento? El dólar paralelo ahora está a 173 pesos, está a 2 pesos. Bajó un par de pesos respecto a cómo estaba en el cierre del viernes. Y el contado con liqui, que es uno de los dólares alternativos legales, está a 170, varía entre 169 y 170, dependiendo en este día de la intervención del Banco Central. Desde muy temprano el Banco Central... Que está interviniendo fuerte desde temprano. Sí, venía haciéndolo ya desde la semana pasada, 15 millones de dólares promedio vendía en el mercado de bonos para tratar de que no se dispare esa cotización. Hoy lo hizo tempranito, pero cuando larga esa intervención, el contado con liqui sube, hoy sube hasta 171, ahora está en 170 pesos. 170 pesos. Bueno, este es el dato que hay que ver, ¿no? El costo de no definir un rumbo. ¿Qué quiere hacer con la economía el presidente o la vicepresidenta? Si es la vicepresidenta la que decide y define finalmente las cosas. No está claro en este momento quién es el que define las cosas. o está claro más o menos cuál es la hoja de ruta de Guzmán, pero no está claro que la puede implementar y el veto está en algún lado y el veto no es Alberto Fernández, sino el veto parece ser Cristina Fernández de Kirchner, que le consulta más a Kicillof de Economía que efectivamente al propio equipo económico. El contado con liquidación en 170 pesos es la luz de alarma, más allá de lo que pase con el dólar blue, que obviamente es importante, es la calle, pero hoy sabemos que hay un mercado formal del dólar alternativo y el propio ministro de Economía y cualquiera del gobierno que se le pregunte reconocen que es el termómetro de la brecha cambiaria, el dólar contado con liquidación que es el dólar de dolarización de las empresas. La vez pasada hablaba con Augusto Costa, la mano derecha en Economía de Axel Kicillof y decía tenemos que tener cuidado con la brecha cambiaria, no se nos puede abrir la brecha cambiaria de nuevo, ahora está en el 70%, 170 pesos frente a 100 pesos del dólar oficial. Pero esto es una señal de alerta porque empieza más temprano de lo que se pensaba la dolarización de carteras. Cuando sube este dólar es que están dolarizando empresas que tienen fondos en el sistema financiero, particulares y demás, que tienen todo en blanco y que se quieren pasar de pesos a dólares. Bueno, tenemos 7.500 millones de dólares de reservas netas del Banco Central. A eso hay que descontarle también el oro que estará en 3.000 millones de dólares, pero son 7.500 millones de dólares de reservas netas. El Banco Central ha aumentado sus reservas, sus dólares disponibles, que a fines de noviembre del año pasado habían caído a 2.000 millones de dólares. Ahora, ¿para qué aumentó esas reservas netas el Banco Central? Comprando todo lo que pudo, marzo, abril, mayo, y en junio sigue comprando, pero mucho menos que en los 3 meses previos porque se está viendo venir una pulseada fuerte con el dólar. De hecho, cuando interviene como hoy el Banco Central en el mercado alternativo del dólar, lo hace con reservas del Banco Central, es decir, utiliza dólares de las reservas. Bueno, al punto principal, avancemos porque lo vamos a hacer rápido, así podemos seguir con todos los temas que tenemos, es este. El FMI va a enviar ahora en agosto, aprobó en el directorio la ampliación de capital y a la Argentina le va a enviar 4.300 millones de dólares en DEC, en derechos especiales de giro, muy probablemente ahora en agosto, en DEC, en la moneda del FMI. ¿Para qué se van a usar estos 4.300 millones de dólares? Que fortalecen las reservas. Algunos pueden poner eso dentro de las reservas netas, nosotros no lo poníamos dentro de las reservas netas, pero inmediatamente aumentan 4.300 millones de dólares las reservas del Banco Central. Avancemos, por favor. Bueno, Guzmán había dicho permanentemente que eso se iba a utilizar eventualmente para pagar los vencimientos de deuda con el FMI de 1.800 millones de dólares en septiembre y 1.800 millones de dólares en diciembre si no había un acuerdo antes. Guzmán quería un acuerdo antes, pero parece haber en la rosada la decisión política de que es imposible un acuerdo ante las elecciones. Y ahí empieza a jugarse la idea de, tenés en claro hacia dónde vas, porque por ganar unos meses de negociación, ¿vas a usar 3.600 millones de dólares para pagarle al FMI una deuda que igualmente vas a refinanciar? ¿O te conviene quedarte con esos dólares en las reservas? Bueno, hay una posición que ustedes saben, es fuerte, de Cristina y lo expresó a través de la declaración de Parrilli en el Senado de que esos 4.300 millones de dólares no se deben usar para pagar estos vencimientos de deuda con el FMI, sino que hay que utilizarlo para estimular la economía doméstica. De hecho, el FMI envía esa ampliación de capital a los países para que tengan más espalda financiera para luchar contra el COVID. Ahora, atención con este punto, porque el gobierno tiene que definir urgentemente qué quiere hacer. Obviamente, lo que querría hacer el gobierno es lo que hizo con el Club de París, que paga un poquito de intereses, 300 millones de dólares en septiembre y otros 300 millones de dólares en diciembre y seguimos negociando hasta marzo del 2022 un acuerdo con el fondo. Pero el fondo ha dicho que eso no lo quiere. El fondo ha dicho, mirá, como siempre ocurre, vos pagás el vencimiento de capital e intereses, son 1.800 en septiembre y 1.800 millones de dólares en diciembre. Ahora, la pregunta es, vos vas a postergar la negociación tres meses, cuatro meses más y vas a pagar para eso 3.600 millones de dólares? ¿Y vos crees que después de las elecciones cuando todos digan, a ver, ¿qué le quedó en la reserva del Banco Central? Porque obviamente se viene una pulseada de dolarización muy grande. Primero, si no definís el rumbo. Después, si no decís qué vas a hacer con el FMI y demás, se viene una pulseada grande. Entonces, el Banco Central parte de los 4.000, 5.000 millones de dólares que ganó en reserva, lo va a poner en juego para que no haya una devaluación en los meses preelectorales. Ahora, si encima le pagas casi 4.000 millones de dólares al fondo en septiembre y en diciembre, ¿con qué te queda después de las elecciones para dar alguna certidumbre? ¿Qué vas? ¿De rodillas al FMI para hacer un acuerdo? Entonces, atención con este punto porque el gobierno tiene que definir qué quiere hacer. ¿Quiere cerrar con el fondo o no quiere cerrar con el fondo? Si quiere cerrar con el fondo, bueno, mejor hacerlo antes y no pagarle 4.000 millones de dólares al fondo y refinanciar toda la deuda para quedarte más fortalecido porque tampoco es que cuando llegues el acuerdo con el fondo la Argentina se despeja la incertidumbre y salís para adelante. Ahora, si no quiere cerrar con el fondo y si esa es la idea de Cristina, yo no creo que esa sea la idea de Cristina, pero si efectivamente no quiere cerrar con el fondo, bueno, que explicite y que no ponga en juego los 4.000 millones de dólares y quedate con la mayor cantidad de reservas posible y vemos qué pasa después. Atención porque lo que estamos viendo de presiones sobre el dólar es un anticipo de algo que puede ser mucho más fuerte en los próximos meses cuando se vengan acercando las elecciones de septiembre si vos no tomás definiciones claras de cuál es tu rumbo económico. Y está claro que el gobierno ¿por qué dice, Guzmán, nosotros vamos a cerrar con el fondo y vamos a cerrar cuanto antes? Y porque sabe que si vos decís en este momento miren, no le voy a pagar al FMI en septiembre y en diciembre hoy la corrida que por ahora es muy chiquita y que el Banco Central puede manejar vendiendo con bonos en el contado con liquidación sería mucho mayor y ojo que hay 2 billones de pesos de depósitos a plazo fijo en la Argentina y hay otro tanto un billón de pesos de vencimiento de deuda en pesos en los próximos tres meses o sea que hay muchos pesos para correr al dólar y vos tenés que definir el rumbo tenés que decir hacia dónde vas y si vas a avalar la estrategia de Guzmán es una cosa y si no la vas a avalar es otra cosa y entonces definí cuál va a ser el rumbo si no vas a avalar la estrategia de Guzmán qué hacen con la cuenta regresiva de la deuda esta es la primera pregunta o ahora la última esta era la primera va a pasar la primera pregunta entonces tres preguntas claves para definir entonces lo que querés hacer ahora cuando lleguemos a las tres preguntas claves la hago y cierro con eso en primer lugar la primera de las preguntas van a pagar solo para postergar unos meses el acuerdo es decir van a pagar esos tres mil seiscientos millones de dólares usando los DEC todos los DEC que te manda el FMI que podrían estar en la reserva para fortalecerlo van a pagarlo ahora para después cerrar con el FMI en marzo o sea simplemente para patear unos meses de las elecciones un acuerdo y es caro es caro y ojo que después aunque hagas el acuerdo con el fondo tenés tres mil seiscientos millones de dólares menos en las reservas siempre es mejor tener más dólares en la reserva que menos aunque esto sean DEC que son lo mismo que los dólares la segunda pregunta ¿con qué reserva se queda el Banco Central después de las elecciones? se va a quedar si vos das señales obviamente la pulseada cambiaría que igualmente va a haber en la preelectoral se va a quedar con más reserva con tan decenantes y con los DEC con los cuatro mil millones de dólares de DEC en la reserva o va a jugar todo en la previa a las elecciones va a estar en la pulseada vendiendo dólares con tan disonante y encima le va a pagar al FMI ¿con cuántos dólares se queda el Banco Central después de las elecciones si no definen el rumbo? y la tercera pregunta ojo que acá hay una cuenta regresiva en marcha sobre todo los argentinos no pensamos en eso porque todavía falta pero Guzmán renegoció la deuda pateando todos los vencimientos importantes a partir del año 2024 o 2025 es decir los dos años finales del próximo gobierno ojo que es una cuenta regresiva en marcha porque todo lo que vos no arregles en este tiempo este año el siguiente en el 2023 y no des señales de que la Argentina puede bajar fuerte el riesgo país volver al mercado de capitales y refinanciar parte de la deuda que vence ojo que es mayor incertidumbre cuando vaya pasando el tiempo no es que te fortaleces te debilitás porque si llegamos más cerca del 2024 2025 sin absolutamente nada resuelto sin que la Argentina haya vuelto a los mercados de capitales sin que tenga orden en sus cuentas fiscales y sobre todo sin que esté claro que la Argentina va a poder generar una gran cantidad de dólares a futuro y ojo que la desconfianza va a ser todavía mayor no va a ser menor entonces ojo que esa cuenta regresiva de Guzmán veamos los vencimientos de la deuda que renegoció Guzmán que es la deuda privada empiezan a caer fuerte en el 2024 2025 el anterior primero que es la oficial del Ministerio de Economía estas las barritas en naranja son la deuda renegociada por Guzmán había vencimiento de deuda que eran impagables 2020 2021 2022 2023 todo esto que caía y vencía de deuda acá Guzmán dijo la pateó cuatro años para adelante ojo que la Argentina no hizo quita de capital de la deuda hubo 2% 3% de quita de capital de la deuda hizo una fuerte quita de los intereses a pagar de la deuda bajó los intereses de 7 y pico por ciento al 3% pero no hay quita de capital es decir debes la misma cantidad de deuda recortaste fuertemente los intereses que vas a pagar a futuro bueno fíjense que en el nuevo esquema la barra naranja empieza a caer a partir de 2024 y 2025 vencimientos muy fuertes de deuda 2026 y 2027 y estos son con los acreedores privados Guzmán quiere hacer lo mismo con el FMI renegociar la deuda que vence ahora 2022 2023 que vence los 44 mil millones de dólares con el FMI y vence en dos años 2022 2023 quiere patearlo a partir del 2025 ahora si vos le sumas toda la deuda del FMI más la deuda que renegoció Guzmán con los acreedores privados a partir del 2025 la Argentina tiene que pagar más de 10 mil millones de dólares de deuda por año más de eso y obviamente nadie va a esperar hasta el 2024 2025 para ver si invierte o no invierte en la Argentina antes antes de que termine este gobierno en el 2023 ya se va a saber si se sigue apostando por la Argentina o todos creen que la Argentina en dos años vuelve a caer en default entonces es muy importante hay una cuenta regresiva en marcha el gobierno dice bueno estuvo la pandemia esto es un caos no se puede organizar nada en medio de la pandemia esperemos patimos para adelante vamos viendo después y en el 2022 resolvemos pero ojo que esa cuenta regresiva también está en marcha y obviamente lo que pase en los próximos meses con las pulseadas con el dólar y demás depende insisto de que vos definas un rumbo definiste un rumbo y hasta ahora no está claro cuál es el rumbo nadie sabe si le van a pagar el FMI si van al default con el FMI si quieren un acuerdo en marzo con el FMI si alguien lo quiere antes y sobre todo nadie sabe qué decide Alberto Fernández o si se pone de acuerdo o no con Cristina de cuál puede ser el rumbo de la economía tenés un dato más de lo que está pasando en el mercado financiero claro vos fijate el dólar bolsa en este momento 165 kilogramos que prácticamente son 2 a 3 pesos superiores a lo que cerró el viernes y hoy sumando un poco a lo que vos comentabas la discusión entre Pese y Guzmán es cuándo subir la tasa de interés te diría que hoy en día ya no es tanto la duda de si la van a tener que subir o no obviamente no quisieran hacerlo sino en qué momento lo hacen para justamente para retener a los depositantes en pesos para que no se vayan los depositantes en pesos a buscar dólares se trata de ver en qué momento das la señal porque ahí lo que están evaluando los funcionarios es que si vos te apuras a subir la tasa de interés estás dando de alguna manera una señal de que el gobierno está preocupado etcétera etcétera y ellos quieren dar la señal contraria que esta suba del dólar que vimos en los últimos días es de un mercado chiquito manejable que con pequeñas intervenciones lo pueden justamente hacer bajar el tema que pasa en julio agosto septiembre te falta mucho por delante si el mercado digamos se mantiene en una brecha más grande que lo que vimos en la última semana van a subir la tasa y van a subir la tasa bueno atención la pregunta es qué mensaje quiso dar el presidente Alberto Fernández cuando ayer esto fue en el centro cultural de Kirchner en el CSK en el centro cultural Kirchner hizo una especie de homenaje a creo que eran 92.360 fallecidos pero bueno quedó desactualizada esa cifra cuando la tarde se conocieron los datos del domingo que ya son 92.568 los fallecidos hasta informados hasta noche obviamente hoy ya se va probablemente superar los 93.000 fallecidos pero cuál es el mensaje circuló mucho esta foto porque estuvieron los 24 gobernadores estuvieron los 4 gobernadores de Juntos por el Cambio incluido Horacio Rodríguez Larreta y circuló esta foto obviamente críticas muy duras en las redes sociales de los sectores más duros de Juntos por el Cambio contra Horacio Rodríguez Larreta por haber participado de este homenaje cuál es el sentido del homenaje cuál fue el mensaje de lo que quiso transmitir el presidente más allá de también la polémica que se generó no sé hubo una actriz que ofició de como se llama de maestra de ceremonias o algo por el estilo y hubo mucha polémica respecto a si cobró o no cobró por su participación pero cuál fue el mensaje que quiso dar el presidente a ver Maxi hay que enlazarlo con algunos episodios del presidente de las últimas semanas uno cuando el otro día en el acto con la bancaria terminó a los gritos respondiéndole a la oposición con el pedido de la segunda dosis de la Sputnik no, ve ahora me piden la segunda dosis de veneno ahí percibieron en el equipo presidencial que el presidente estaba se fue a la banquina sí, sí, claro se fue a la banquina yo dije en ese momento ¿qué pasa? ¿cree que es el presidente y puede decir cualquier cosa? él cuando estaba en el llano decía que un presidente no podía decir cualquier cosa y era muy crítico de Cristina Fernández de Kirchner ahora todo lo que ha dicho Cristina no tiene la gravedad de lo que dice Alberto Fernández en medio de la pandemia porque no hubo ningún escenario tan grave con fallecidos en el medio con la angustia de la gente esperando la vacuna esperando la segunda dosis con la cantidad de personas que han fallecido y los familiares y los amigos y los conocidos y demás y el presidente la cancherea diciendo ahora me piden la segunda dosis de veneno tomaron nota en el gobierno de que se ha ido a la banquina al presidente que se tiene que tranquilizar un poco esa falta de empatía con el que está sufriendo con las familias que perdieron algún familiar y también Maxi los otros episodios por ejemplo el de los barcos la selva y por qué porque de hecho ayer y también el episodio con los afrodescendientes estaban invitados representantes de pueblos originarios de la Argentina también de las sociedades de las distintas agrupaciones de afroargentinos y el gobierno nacional comunicó precisamente que ellos estaban invitados es decir fue un poco una manera de tratar de salir de esas metidas de pata del presidente mostrarse sensibles ante el tema que más angustia a la población y también para mostrar que es motivo de preocupación del propio presidente que hay otro dato el viernes Alberto Fernández ni siquiera anunció que se extendían las medidas de restricción lo hizo la ministra Carla Bisotti por lo tanto el presidente decidió volver a tomar protagonismo en un ambiente cuidado con todos los gobernadores a mí me parece que el tema del homenaje en general se hace cuando se deja atrás la crisis y también con participación de familiares y demás en algún momento obviamente como se ha hecho también y me imagino que se va a hacer en todo el mundo en cada país o en cada ciudad harán lo propio en algún momento va a haber también la congregación de familiares de amigos de conocidos de los fallecidos y demás para hacer ese tipo de homenaje pero bueno está todo muy teñido también por el escenario preelectoral está todo muy teñido por el escenario preelectoral y yo insisto esta inestabilidad emocional del presidente que un día va con todo y dice cualquier cosa como si fuera Lilita Carrió que el presidente no puede ser Lilita Carrió puede ser presidente o no puede ser un dirigente de la oposición porque siempre hay mayor responsabilidad bueno pero ahora la puesta en escena en el CSK y demás qué sé yo me parece que no sé si son gestos que aportan que suman teniendo en cuenta lo principal es la gestión está Gustavo Marangoni Gustavo y en todo caso bueno lo que sí logró Alberto Fernández es nuevamente una foto que yo creo que en este momento es una foto digamos de mostrar que hay algo mínimo que une en todo caso a los argentinos que es el dolor de la tragedia y demás la foto con Rodríguez Larreta pero está claro que en términos de gestión y demás esa foto se rompió hace rato y ni qué decir de contienda electoral coincido y vuelvo un paso atrás en tu apreciación anterior en el hecho de que el presidente digamos que tiene mucha amplitud térmica digamos en una en un corto plazo en pocos días respecto de declaraciones muy fuertes y después de gestos como este que a lo mejor es donde mejor ubicado estuvo cuando le iba muy bien en términos de opinión pública el presidente del 80% de 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 ponderación positiva de la sociedad era el de marzo abril mayo del año pasado porque estaba ubicado en la moderación en el encuentro creo que esto se corresponde más que con una ciclotimia a nivel personal con este una dificultad para encontrar el lugar dentro de la coalición oficialista porque tanto Cristina Fernández como Sergio Massa los otros dos protagonistas tienen muy claro dónde posicionarse Cristina ya lo sabemos con con sus posiciones que que la hace conocer directamente o por medio de 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 sus referentes más allegados y Sergio Massa cuando viaja a Estados Unidos impulsa ganancias o monotributo etcétera quizás el que pendula más es el presidente y por eso podemos ver que en una misma semana como recordaba Damián puede tener digamos declaraciones muy muy duras y muy confrontativas y luego gestos muy amigables pero eso paradójicamente quizás contribuya más a desperfilar lo que ha perfilado Te paso a otro tema ¿no? Hubo ayer elecciones en Jujuy Carlos vos también tenés la la información triunfó Gerardo Morales el gobernador de Jujuy a ver que de hecho nosotros habíamos contado que el oficialismo local y también la oposición local iban divididos así todo el frente cambia Jujuy que es el que en cabeza Gerardo Morales obtuvo más del 42% de los votos su socio el vicegobernador sacó el 7,3% de los votos o sea los votos oficialistas superaron el 49% llegaron casi al 50% de los votos y después las cuatro listas kirchneristas sumaron 13,6% el frente de todos oficial pero también había otros sellos kirchneristas con unidad para la victoria juntos por Jujuy entre todos ellos sumaron cerca del 32% pero fueron divididos y después el frente de izquierda que quedó en tercer lugar el tercer frente más votado con el 7,6% de los votos y de hecho Maxi algunos datos de la elección para tener en cuenta que fue el segundo oficialismo que gana en provincial Misiones el primero segundo el caso de Morales en Jujuy con una participación baja para prestarle atención 65% del electorado después para el gobierno también es una noticia interesante porque es la victoria de un moderado pensando en las palomas y los halcones de la oposición Morales es un moderado y después con este resultado si uno lo puede imaginarse si sale igual en las PAS o en noviembre cada uno va a mantener las bancas en diputados que tiene Jujuy renueva tres dos juntos por el cambio uno de frente de todos se quedarían con lo que tienen y después de la lectura que hace la casa rosada Maxi estuvo la foto mostremos después la foto de Morales con Manes y Lustó que obviamente fueron a facturar una señal del radicalismo una señal del radicalismo diciendo bueno triunfamos y efectivamente estos son nuestros candidatos en la provincia de Buenos Aires o Manes en la provincia de Buenos Aires el radicalismo también tiene dirigentes de algún perfil que busca proyectar al 2023 exactamente ahora la lectura que hicieron desde la casa rosada Maxi es que de hecho no habían participado de la campaña o sea que no sienten que el gobierno nacional haya perdido y también ven por ejemplo digamos que la derrota fue muy jujeña no del gobierno nacional o sea pensando en la división del frente de todos y que otro tema como ven a Morales que es alguien que no se diferenció de la estrategia nacional por ejemplo frente a la pandemia que dicen ah ok no significa necesariamente que nos va a ir mal pensando en el electorado que no coincide o está enojado con el gobierno nacional por cómo se administró la pandemia y por otro lado que el resultado dice confirma la necesidad de la unidad del frente de todos o sea que eso no se puede discutir porque ves como digamos cuál fue el resultado cuando fueron en cuatro listas Gustavo ¿cuál es tu visión digamos de esta elección? en primer lugar vamos a ver si ese 65% de baja participación tiene que ver con una cuestión sanitaria el temor de la gente de decir mira no pienso hacer una cola para ir a votar y quizás contagiarme o hay alguna también efecto desencanto y esto va a haber que ir mirándolo en las otras elecciones que va a haber provinciales antes de las pasos de septiembre ¿no? tenemos por allí adelante corrientes tenemos salta digo es para ir observando porque nosotros ya habíamos hecho la advertencia de ver si parte de esta situación de desilusión y de fastidio no se traduce en una menor participación electoral combinado que es una legislativa y que muchas veces no genera tanto entusiasmo como una presidencial no estoy diciendo que de Jujuy se pueda desprender eso pero digo hay que mirar y segundo también hay que ir mirando el tema de la unificación o no del oficialismo en las distintas provincias por supuesto que la interpretación que se tiene que hacer desde Buenos Aires es una cuestión muy local pero si lo local se llega a repetir entonces marcará un elemento porque en general cuando cuando las figuras nacionales garpan la unificación se da como naturalmente entonces lo que habrá que ver es si la gestión presidencial se convierte en un activo o en un pasivo electoral en buena parte de las provincias y tengo una pregunta final respecto a volvamos a la foto de ayer de Alberto Fernández con la RETA porque la RETA es muy criticado entre los sectores más duros de Juntos por el Cambio de hecho ayer en Juntos por el Cambio salieron a criticar muy fuertemente este acto que hizo el presidente con los gobernadores en el CSK y también ahora han salido muy duramente a criticar las restricciones a los vuelos al exterior ahora lo vamos a contar obviamente está en el medio de una interna política fuerte sumemos la información que tenemos acá respecto a esta interna política Carlos dale y a ver un comentario de Gustavo bien está al rojo vivo la interna en todos los distritos de Cambiemos te diría que hasta en las 24 provincias Maxi pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires como mencionamos el viernes salió con todo Santilli ya desembarcando en la provincia con la foto con muchos intendentes que en algún momento acompañaban a Jorge Macri y Jorge Macri lejos de amedrentarse en algún momento algunos analistas decían bueno ya está medio rodeado Macri le comieron todos los intendentes sale con otra foto buscando también intendentes fundamentalmente del interior de la provincia de Buenos Aires el intendente de Junín el intendente de Capitán Sarmiento en fin intendentes del interior productivo de la provincia de Buenos Aires lejos de apaciguarse al rojo vivo en el pro pero como si fuese poco Lilita Carrió que en algún momento había bendecido a Facundo Manes sale a cuestionar a Manes que es el candidato del radicalismo y dice este chico ya peyorativamente pretende ser candidato a presidente en dos años bueno lo descalifica totalmente Lilita Carrió así que al rojo vivo no solo dentro del pro sino también en el ponerse de acuerdo con la coalición cívica y el radicalismo y en el otro ah Macri gracias Leo me olvidé de Macri Macri en este momento está en Europa que dicen los kirchneristas dicen y bueno que te extraña Macri se fue al Mediterráneo a un crucero a descansar es Macri en estado puro pero otros con más sensatez dentro de Juntos por el Cambio dicen en realidad Macri reconoce que no tiene poder de injerencia dentro de las listas e inteligentemente se toma unas vacaciones para no quedar en el medio de todo este manoseo porque la realidad Maxi y Gustavo a ver si coincidís es que no está logrando imponer los candidatos que él quiere él quería Vidal en la provincia de Buenos Aires Vidal está en la ciudad quería Patricia Ulrich encabezando la lista en ciudad y Patricia Ulrich está más cerca de ir tercera o ir a una interna en la ciudad de Buenos Aires en Entre Ríos lo quiere poner a Luis Miguel Echeverre Rogelio Frigerio lo sacó a los carpetazos no le dan ni un concejal y eso le está en Córdoba tiene quilombo es decir le está costando a Macri poner sus candidatos en la mayoría de los distritos estuvo reunido con María Eugenia Vidal si estuvo con Vidal trató de convencerla para que vuelva a la ciudad a la provincia de Buenos Aires ahí lo que me dicen es que María Eugenia Vidal le explicó con mucha educación con mucho respeto que tiene y cariño por el presidente Mauricio Macri que su futuro está en la ciudad de Buenos Aires que ella ya no quiere ejercer la política desde la provincia más allá de ser candidata o no en la ciudad sino que su vida política ya tomó la decisión de proyectarla en la ciudad de Buenos Aires a lo que Macri bueno Macri no se pelea con nadie con Larreta también fue muy cordial el encuentro en su casona de Acasuso pero no logró convencerlo de los candidatos que él quería poner algo que debe ser muy difícil cuando vos estuviste en algún momento en un lugar donde se hacía lo que vos querías pero eso no es todo el conflicto en el otro espacio en el frente de todos también y bueno este fin de semana salió una piedrita en el zapato porque por más que sean pocos puntos Florencio Randazzo confirmó que va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires y eso le come directo al frente de todos a ver Gustavo vuelvo entonces a este eje la RETA parece de alguna manera estar imponiendo su visión del armado político que quiere para estas elecciones tanto en ciudad como en la provincia de Buenos Aires más allá de que está la incertidumbre si va a tener internas o no pero al mismo tiempo impone también ese estilo más allá de que me parece que es difícil ausentarse determinados llamados presidenciales pero claramente son fotos que por lo menos a una parte grande del electorado de Juntos por el Cambio le hace mucho ruido falta un mes para cerrar las listas es una eternidad yo digo quizás la previa de un cierre de lista es muy parecido a cuando repartir las cartas en el truco cada uno la tiene en la mano algunos aparentan tener más de lo que tienen el que tiene mucho se hacen distraídos esperando el momento de jugar hay mucha conversación previa y yo creo que en realidad va a correr mucha agua debajo del puente vos fijate que la propia Elisa Carrió que le había dado la bienvenida Facundo Manes a la participación política hace una semana ahora le da la no tan bienvenida una semana después y lo que sucederá en las próximas cuatro vaya Dios a saber en qué se traducirá por lo pronto Mauricio Macri experimenta lo que bien relataba Carlos ya no hablas con alguien que está en la Casa Rosada tiene un ministro del interior que te gira recursos y tiene la posibilidad de firmar decisiones que involucra en tu vida estás hablando en otro contexto con alguien que quizás tiene la inercia de haber sido presidente es algo que cuesta ser expresidente es muy difícil ser expresidente y ahora tiene que tener una conversación en la cual la persuasión de Horacio Rodríguez Larreta al margen de sus propias ambiciones para el 2023 es hacerle comprender a Mauricio Macri que en la provincia de Buenos Aires es un pasivo electoral Mauricio Macri en algunos lugares es activo en Córdoba tiene un alto peso en la capital federal también pero en la provincia de Buenos Aires en el PON Urbano específicamente hay que tratar de sacarlo del cuadro de la foto y no es sencillo abordar a alguien que hasta hace un año y medio era el centro de ese cosmos que junto por el cambio que era junto por el cambio y decir que ahora es un satélite el viaje quizás pueda ser la comprensión de ellos no sabemos bien lo que habló aclararon los tantos si se aparta durante cuatro semanas prácticamente para que los demás puedan hacer el acuerdo y después está el radicalismo el radicalismo tiene ahora dos figuras como no las tenía desde el 2003 dos figuras nacionales en el sentido de proyección Lutó y Manes ahora la gran característica del radicalismo a diferencia del peronismo es que muchas veces convierte la dinámica interna en internismo tiene un alta seco a la endogamia y eso puede hacer que en vez de tener un diamante en bruto para pulirlo lo usen para esmerilar Gustavo gracias muy interesante siempre escucharte Gustavo Marangoni está en línea el gobernador de Jujuy Gerardo Morales gracias gobernador por atendernos muy amable ¿qué tal? ¿cómo le va? buenas tardes bueno gobernador ¿cómo registra un poco el voto de ayer el triunfo que ratifica digamos su gobierno en Jujuy pero también pensado en términos nacionales yo estaba mostrando recién la foto de Rodríguez Larreta con Alberto Fernández ayer en el homenaje a los fallecidos por la pandemia estuvo también Morales en ese encuentro digamos evidentemente hay dos visiones en la oposición de cómo plantarse de cara no solamente a esta elección sino a la construcción de un proyecto nacional en el 2023 hay una postura mucho más dura mucho más fuerte crítica al gobierno nacional Bullrich Macri y demás y hay una postura si se quiere más moderada también es cierto que están gestionando como es la reta y la suya mire sí yo creo que hay un par de posturas que tienen que ver con quienes tenemos responsabilidad de gobierno que está muy clara quienes tenemos responsabilidad de gobierno pensamos que hay una oportunidad para el 2023 pero tenemos que llegar sabiendo y concretando un plan de gobierno para que la gente sepa qué es lo que vamos a hacer si llegamos a gobernar y que nos vean como una fuerza política que sea responsable y que no solo tenga vocación de gobernar la República Argentina sino reitero qué hacer con relación al resultado de ayer bueno me parece que el pueblo jujeño el primer mensaje que dio es que quiere la paz y no la violencia fíjense que fíjense que la lista de tanto parte milagro sala obtuvo el 5 cerca del 5% de los votos entonces ha habido una confirmación a la gestión que llevamos adelante en el frente cambia Jujuy nosotros obtenimos el 42% de los votos el 13% es decir hemos sacado la segunda fuerza política casi 30 puntos de ventaja mi vicegobernador que es del peronismo ha llevado una lista por afuera y ha obtenido el 7 y medio por ciento de los de los votos así que la coalición de gobierno está cerca del 50% de los votos esto es un dato que confirma y ratifica la transformación que estamos haciendo Jujuy eso diría yo desde el punto de vista local de 24 bancas en juego 18 bancas obtenemos nosotros seis bancas el frente de todos así que me parece que es un resultado que ratifica esto si a la paz no a la violencia y un reconocimiento a la transformación que estamos haciendo en Jujuy desde el punto de vista nacional ha sido muy importante también la presencia de Martín Lutoy de Facundo Mánez Maxi Abad también el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires José Cano entre otros dirigentes a ver una pregunta de Glanz sí gobernador buenas tardes recién nosotros mencionábamos el escaso nivel de participación que hubo en Jujuy 65% ¿hacen alguna lectura de por qué si solo se explica por lo sanitario o también tiene que ver que hay un sector de la población que le dio la espalda directamente a la política a la elección? No yo creo que tiene que ver con la situación sanitaria fíjese que en Misiones estuvo también por el 62% creo estuvo más baja la participación que en Jujuy yo creo que todas las elecciones van a andar por ahí este año y además con la aparición de Nueva Cepa yo creo que septiembre y noviembre puede estar por allí también la participación esperemos que que podamos salir de a poco de la pandemia pero creo que tiene que ver mucho con la pandemia Le iba a decir senador porque ha sido tantos años senador pero claro ya va por su segundo mandato en en Jujuy y también hay que decir que Jujuy ha sido tradicionalmente una provincia peronista ¿no? durante muchos muchísimos años y bueno finalmente Morales ha ratificado digamos en esta elección un liderazgo en la provincia es la tercera elección provincial consecutiva que gana que gana y además una diferencia muy muy importante ahora gobernador insisto con este punto yo más allá de que de que vea que obviamente en todas usted los conoce mejor que nadie más allá de que en el armado de lista de toda elección siempre están las internas los cargos y demás me parece que están discutiendo cómo se construye desde la oposición frente al oficialismo al kirchnerismo al frente de todos una alternativa de poder y usted qué cree digamos respecto a a esa construcción digamos qué alineamiento debe tener usted se siente no sé me imagino que va a querer también participar en eso no sé si tiene intenciones también de participar en el 2023 de la candidatura presidencial pero claramente hay una visión distinta la que tienen Larreta Vidal la que tiene Lustó creo que la tiene Manes también la que tiene usted respecto a la la que tiene el expresidente Mauricio Macri o me equivoco me parece que sí hay visiones diferentes por eso comparto lo que dice Ernesto Sanz tenemos que llegar con un plan de gobierno en mi opinión junto por el cambio tiene que pararse más en el centro creo que en eso puede contribuir mucho el radicalismo por eso estoy convencido que el radicalismo tiene que dar la batalla en la paso en las elecciones en la provincia de Buenos Aires con Facundo Manes a la cabeza que estamos en la expectativa de que de que acepte yo estoy convencido que va a ser nuestro candidato es un hombre del radicalismo desde siempre va a ser un aporte aire fresco para la política así que también que nadie se corte las venas por esto porque la verdad que Cambiemos surgió en 2015 de una interna entre entre Mauricio Macri Ernesto Sanz y Lilita Carrió así que yo creo el radicalismo también me parece que tendríamos que hablar con sectores como los que lidera Margarita Estorriza Emilio Monzó Rosario Frigerio para parar a la coalición más al centro obviamente son diálogos que habrá que llevar adelante pero creo que debe sumar por el centro progresismo a Facundo le gusta decir el centro popular pero hay que hay que sumar por ahí y sin perjuicio de fortalecer juntos por el cambio llegar con un plan de gobierno diseñado donde se discutan los temas de diferencias ideológicas que tenemos bien gobernador gracias ahí estaba gracias gracias muy amable ahí estaba el gobernador Gerardo Morales vamos a ver si en algún momento lo podemos tener digamos para estaba justo viajando a Buenos Aires para mostrarse por eso estaba telefónicamente la comunicación comunicado muy duro de las agencias de turismo respecto a estas cancelaciones de vuelos y restricciones en Ezeiza exactamente del foro argentino de consultores de viajes que es una de las asociaciones que de hecho los nuclea que de hecho lo titularon así que esta Facbe expresa su preocupación y desconformidad por las nuevas restricciones de los viajes y de hecho también dice que limitan el cupo de ingresos a los pasajeros dice según las cifras oficiales la crisis causada por la pandemia redujo por la pandemia redujo los arribos y partidas internacionales un 77% y un nuevo cierre resulta crítico para la industria son de hecho los que ahora están teniendo que explicar a sus clientes a los pasajeros cuando van a viajar y después se quejan de que las pérdidas son ellos los que las terminan asumiendo está Fabricio Dillán Beatista que es miembro de la comisión directiva de Facbe Dillán Batista gracias por atendernos muy amable ¿Qué tal Maxi? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a ver primero empecemos por el tema más allá de este comunicado duro que están haciendo desde la asociación el tema práctico nosotros hablábamos más temprano con la directora de la ANAC y claro le planteamos que la falta de previsibilidad que hay de programación que muchas aerolíneas han vendido en estos días todo el cupo que tenían disponible que es tres veces más de lo que ahora va a haber ¿Qué pasa con los pasajeros? Los que tenían vuelos en los próximos días las próximas semanas hasta el 11 de julio ¿Y qué pasa con los argentinos que estaban afuera y que pensaban volver en estos días de regreso y que ahora tienen sus vuelos cancelados? Bueno, mirá acá la verdad es que hay un cúmulo de bastantes problemas ahora estamos justo entrando en vacaciones también de invierno entonces están las reprogramaciones del año pasado para estas fechas las ventas y los pasajeros varados en el exterior entonces ahora se reduce no todas las compañías informaron a la fecha cuál es la reducción imagínate están todos los pasajeros del exterior y los pasajeros a salir viendo qué hacen tomando decisiones porque en el hemisferio norte ya empezó a abrir el turismo y ya no aceptan cancelaciones o reprogramaciones de algunos servicios no solo del aéreo porque las agencias de viajes tenemos el problema de que no solo está el pasajero que está viajando sino la contratación de esos servicios en destino entonces vos hoy te encontrás con la realidad de que pasajeros no saben si van a volver cuáles van a ser las opciones que van a tener para volver y en función de la alta demanda que hay porque se está justo iniciando las vacaciones va a ser muy difícil poder reubicar en tan pocos días a esos pasajeros y la incertidumbre que tenemos todos a la cual hacías referencia vos Maxi y la gran preocupación es si esto se estira después del 11 después del 9 cuántos días más y esto es al margen de la pérdida económica de plata que va a existir y es evidente que se va a estirar después del 11 la pregunta es si se mantiene este cupo o va a ser aún peor porque el tema es el riesgo de la variante delta es cada vez más grande la titular de la NAC decía que aquellos pasajeros que pensaban viajar en las próximas semanas y que le han cancelado los vuelos las aerolíneas empezando por Aerolíneas Argentina que es el principal operador de vuelos al exterior de la Argentina tenían derecho a que la aerolínea le reintegre el pasaje no solamente mantener abierto el pasaje 12 meses sino directamente le reintegre el pasaje bueno eso hay que ver qué es lo que dispone cada una de las aerolíneas algunas aceptan reprogramar hay tickets que fueron comprados en opciones de no no refund no tienen devolución y hay que ver cuáles son las medidas o las disposiciones que a partir de esto pone cada una de las aerolíneas vos sabés que nosotros tenemos venimos en las agencias lidiando con reprogramaciones de boletos comprados en 2019 y todavía esperando desarrollar su viaje obviamente en función de la pandemia y de aperturas que se van dando en otros países y bueno esto vuelve a generar otro cuello de botella con incertidumbre desde hoy a la mañana yo diría desde el domingo que estamos recibiendo llamados de todos los clientes todos los pasajeros para saber cuáles van a ser sus condiciones de viaje incluso más allá del día 11 de julio Aerolíneas Argentinas devuelve en un plazo que prometen de 90 días cuando son vuelos internacionales el 100% de la plata obviamente lo que se pagó en el día 1 sin el medio perdiste inflación sin intereses pero devuelve todas las compañías hacen lo mismo o sea devuelven en ese plazo digamos porque el que hoy le cancelaron puede decir bueno está bien Aerolíneas tiene esa política de devolver 90 días 90 días máximo prometen muchas veces lo cumple a veces es un poquito antes la TAM tengo entendido la TAM ha dispuesto que en julio todas las devoluciones tengan más allá de lo que dice el pasaje que efectivamente tengan devolución que se pueda devolver el pasaje el tema es cuándo por eso es hasta ahora cómo vino comportándose digamos el mercado cuánto tiempo demora en devolver y si todavía tienen stock pendiente para devolver exacto vos sabés que buena pregunta porque hay aerolíneas que están demorando hasta nueve veces hasta nueve meses la devolución de los créditos son algunos pasajes otros no digamos no sé cuál es la suerte de random que corren esas devoluciones pero en muchos casos tienen que ver con acreditaciones en tarjetas de crédito aparentemente por prisma cuando hay erogaciones que son muy grandes estamos hablando de importes bastante altos después no impactan en forma directa en tiempo y forma como debería ser un tiempo razonable de uno a tres meses sino que están demorando hasta nueve meses bien le agradezco Guillermo Batista vamos a ver cómo se arregla esto en los próximos días digamos cómo se va iba a decir normalizando pero no se va a normalizar al contrario pero insisto sería bueno es obvio que esto va a seguir después del 11 de julio pero sería bueno no llegar al al día 10 de julio para que digan cómo sigue dos semanas después sino hacer una programación porque insisto no solamente de los clientes sino también las propias aerolíneas tenés que tener cierta previsibilidad y organización pero bueno una pregunta Maxi lo que te dicen en gobierno es cuando se tomó la primera decisión de restringir se la empezó a decir a los ciudadanos no viajen o sea no viajen porque de hecho tienen la posibilidad de perder el vuelo de que pierdan la reserva de que tengan que empezar a negociar con la aerolínea y de hecho el gobierno dice ya desde abril cuando se tomó la primera decisión de restringir fuerte algunos destinos ahí se le advertieron a la población que iban a tener que costearse cualquier servicio adicional que tuviesen que pagar por las reprogramaciones y que ya saben de antemano que todo esto podía ocurrir porque lo avisan en cada resolución entonces un poco también ahí se corren de responsabilidad ese mensaje estuvo en otros cierres no en este último donde el gobierno quiso dar la señal de que se iba más allá con la vacunación a una normalización si hubo ese mensaje en otro momento te acordás que si en fin de marzo exactamente pero cuando empezó la pandemia cuando empezó la pandemia después se rebró en diciembre y después cuando vino el temor a la Manaos que de hecho es lo que el gobierno quiere evitar cerraron Ezeiza y muchos digamos restringieron los ingresos por Ezeiza esta política del cupo comenzó por la cepa Manaos por la variante Manaos y fracasó por eso de hecho están queriendo ser aún más restrictivos y lo que tomaron una decisión que de hecho entienden que era la más liviana de todas porque sentían que ahora no había espalda política pero el tema es a partir del 9 de julio no creen ni que haya una marcha atrás sino la pregunta es se mantiene esto claro vamos a la tanda cuando volvamos tenemos y medidas del gobierno para el tema del consumo el gobierno quiere llegar a la campaña con medidas que alienten justamente que mejoren el nivel de consumo que viene para atrás viene mal y la clave no estimules el consumo y se te vaya el dólar y la inflación es decir es un duro equilibrio ese que tiene un difícil equilibrio mejor dicho que tiene que mantener el gobierno en estos meses vamos a la tanda antes de este consejo aún no pudo cobrar su bueno atención está Adrián Sáquez en Estados Unidos Adrián ¿cómo andás? ¿qué tal? muy buenas tardes con muchísimo calor aquí todos me cuentan que en Buenos Aires se están congelando aquí hacen 32 grados de manera nominal al sol no quiero ni saber la temperatura que hace en este momento pero hace realmente mucho calor pero bueno aquí la preocupación no pasa por la temperatura sino por la cepa delta ¿no? y la cepa delta plus del COVID aunque tanto las autoridades como distintas universidades por ejemplo la universidad de Washington que publicó la revista científica Nature un informe muy detallado acerca de la importancia que tiene la vacunación con dos dosis ¿no? para prevenir justamente el contagio de la cepa delta y delta plus en particular también hicieron otro informe en esta misma revista acerca de la cantidad de anticuerpos y la calidad de anticuerpos que produce una sola dosis de las vacunas de Pfizer y de Moderna que son las de la tecnología llamada conocida como mRNA mensajero que son las que se aplican aquí en Estados Unidos y que son bueno las más solicitadas también en Europa y en distintos lugares del mundo ¿por qué? porque son las más investigadas en todo momento dicen en la universidad de Washington que no es que estas vacunas sean necesariamente mejores pero sí son las que más se investigaron porque fueron las primeras en ser aplicadas en Occidente bueno lo que dicen es algo muy importante que contrariamente a lo que decían los propios laboratorios Pfizer y Moderna que serían casi estaban casi seguros de que sería necesaria una tercera dosis pasado los ocho meses ¿no? de la segunda aplicación acá dicen que no ya viendo con una sola dosis pudieron llegar a la conclusión de que las células de memoria que reconocen y bloquean al virus o sea las que son generadas por las vacunas se mantienen al menos por cuatro meses y mucho más que con otras vacunas ¿no? con otras vacunas tradicionales lo cual es una buena noticia que no baje la cantidad de anticuerpos porque hace pensar que realmente esto se va a mantener mucho más allá de cuatro meses y que ni siquiera haga falta un refuerzo esto es probado con una sola dosis con dos dosis puede ser otra historia incluso todavía mejor ¿no? teniendo en cuenta que acá en los Estados Unidos ya el 46.1% de la población fue vacunado con dos dosis de algunas de las vacunas disponibles acá y ya el 54% de la población total tiene al menos una dosis y si se cuenta la población adulta que es la que puede recibir la vacuna en realidad más que adulta a partir de los 12 años ya estamos arriba del 62% lo cual teniendo en cuenta esto aquí la preocupación por las cepas disminuye porque los resultados de las investigaciones son realmente muy positivos y si preocupa entre la gente que no se ha vacunado ¿no? esto es realmente un problema ese estudio es distinto de los que habían sacado en Reino Unido que estaban preocupados porque mostraban que bajaba mucho la efectividad de Pfizer y de AstraZeneca creo que el 33% para no contagiarse con una dosis vos estás diciendo que este estudio en Estados Unidos está mostrando que la efectividad es mayor con una dosis sí exactamente pero más que nada esto es en general digamos la efectividad es mayor en general para todas las variantes del COVID lo que están viendo la buena noticia es que los anticuerpos que se generan a través de la vacuna son incluso más fuertes que aquellos que generan las personas que alguna vez fueron infectadas entonces teniendo en cuenta esto esa es la parte realmente positiva sí hay otras investigaciones también de acá de los Estados Unidos que hablan que dan cuenta justamente de que una dosis no sería suficiente para contener sobre todo a la variante Delta que dicen que no es más peligrosa pero sí más contagiosa que el gran problema es cuando el virus puede llegar a los pulmones porque tiene las puntitas las spike protein que le llaman del COVID que son más pegajosas más adhesivas y pueden instalarse los pulmones con mayor facilidad ese sería digamos el gran riesgo que sea más contagiosa pero no necesariamente es más letal o más peligrosa bien Adrián gracias como siempre muy amable Adrián Sack desde Estados Unidos tenés el dato entonces de lo que está pasando qué está pasando con el dólar en este momento y está en valores similares a los que teníamos al comienzo del programa el contado con liqui 169 producto de que el banco central interviene el paralelo el blue 173 y el dólar bolsa 165 se mantiene con una suba de 3 pesos respecto del último viernes los bonos están para abajo por tercer día consecutivo varios días que cambio ahí el el clima y donde empieza el banco central a mover fuerte para que no suban mal los dólares bueno qué pasa con la política de estímulo del consumo que dice el gobierno que quiere poner en marcha bueno el gobierno quiere llegar a la campaña justamente con una mejora en los niveles de consumo porque el consumo viene cayendo respecto de de lo que era digamos el año todavía el año pasado y lo a través de dos vías básicamente una indirecta acá lo estuvimos charlando que tiene que ver con las paritarias recordemos el propio gobierno como empleador en el caso de los trabajadores del congreso trabajadores del ANSES propició una revisión de paritarias con digamos acuerdos salariales aún incluso por arriba del 40% y habilitó también paritarias cerca del 45% y el fin de semana el ministro de trabajo Claudio Moroni dijo se van a reabrir las paritarias que hagan falta con lo cual la señal de que el gobierno quiere en vez de unas paritarias 29 primero el 32% después ya ahora ve con buenos ojos que haya acuerdos salariales con aumento del 45% en esta dinámica donde quisiera que los salarios le ganen a la inflación recordemos que el panorama que hoy tiene Guzmán es terminar este año con una inflación del 40% ya no 29% sino del 40% y si se da ese escenario del 40% paritarias al 45% le ganarían efectivamente la inflación y mejorarían las chances electorales del gobierno ahora además del tema paritarias medidas concretas que se vienen algunas que fueron anunciadas en la noche de ayer como esto del reintegro hasta 1200 pesos mensuales para aquellas compras con tarjeta de débito por parte de jubilados de la mínima o beneficiarios de la AUH este beneficio que era tenía un monto máximo de 700 pesos fue ampliado a 1200 pesos siempre y cuando la compra se haga con la tarjeta de débito medidas que se vienen muy probablemente en algún momento de las próximas semanas la vuelta de la hora a 12 recargado esto es con la posibilidad de que se compre ahora y se empiece a pagar en este caso después de las elecciones entonces digamos es una manera de que se pueda generar más consumo ahí hay una negociación bastante dura con los bancos porque acá veníamos hablando justamente en un escenario donde probablemente vos tengas que subir la tasa de interés los bancos digamos con tensiones cambiadas no quieren justamente subsidiar el ahora 12 entonces bueno se está negociando justamente con los bancos esta cuestión lo que se viene bono a jubilados bono a pensionados de la mínima digamos y algo más también porque vienen perdiendo contra la inflación lo habíamos adelantado acá se va a anunciar y por último lo que tendremos también son más acuerdos de precios no solamente estos acuerdos con los supermercados chinos o el de la carne no solamente se va a ampliar el de los supermercados chinos sino que habrá más acuerdos de precios para llegar con una inflación más acotada a las elecciones tanda ya volvemos lo que habíamos anticipado suspende el viaje a Francia Alberto Fernández exactamente y de hecho le mandó una carta al presidente francés Emmanuel Macron que de hecho quien lo había invitado a participar de este foro voy a decirte cómo se llamaba exactamente es un foro generación igualdad en París de hecho el presidente Alberto Fernández había se invitado a exponer sobre la despenalización la legalización del aborto y de hecho le mandó esta carta explicando los motivos y tiene que ver precisamente con las medidas de restricción que se implementaron este fin de semana dice estas medidas fueron fuertemente reforzadas en los últimos días y muy especialmente en materia de viajes al exterior debiendo imponer un límite de 600 personas por día autorizadas de viajar el presidente con este da una señal de no utilizar precisamente el cupo y también tampoco la idea de mostrar que en el contexto sanitario con fuertes restricciones él viaja a Europa también le dice le habla de la importancia de que seguramente van a poder reencontrarse en persona y es una manera también Maxi de separarse mostrarse con una estrategia distinta de la del expresidente Mauricio Macri que el fin de semana se fue a Europa que de hecho con una con una salida que fue cuestionada porque él había estado en la reunión de Juntos por el Cambio del día jueves con un diputado de la coalición cívica el presidente del bloque de la coalición cívica que dio positivo de coronavirus y después se fue del país Juan Manuel López de hecho se aisló todos los que estaban en ese grupo se aislaron menos él que si bien claro le dio PCR negativo se subió al avión pero lo cierto es que hubiese correspondido los siete días por si no estaba en el periodo de ventana exactamente pero una manera también de Alberto Fernández de separarse de Macri y también de reforzar esta invitación a no salir del país rápidamente hay un tuit ahí que parece hasta risueño ya a esta altura de María Eugenia Vidal claro no es un tuit sino un cambio de perfil un cambio de perfil ella tenía definiéndose su perfil ahí lo podemos mostrar que decía se definía a sí mismo mamá orgullosa de Camila María José y Pedrito orgullosamente bonaerense decía en su perfil hasta hace 20 minutos en su perfil de Twitter digo hasta hace 20 minutos porque ahora ya no dice más orgullosamente bonaerense dice mamá orgullosa de Camila María José y Pedrito claro bueno sigue siendo una mamá orgullosa pero ya no tiene el orgullo bonaerense no es que no lo tiene no sabemos pero por lo menos no lo describe no aparece claro no nos olvidemos se reunió en las últimas horas con Mauricio Macri donde le confirma que quiere ser o que va a ser si es candidata en la ciudad de Buenos Aires puede ser un gesto más a ver la RETA tiene una estrategia decimos moderación con Vidal con Santilli con quien más bueno Carrió también está en eso bueno Lustó todo eso ahora también tiene que explicar como hace el enroque de Vidal bueno en su momento fue vicejefe de gobierno de la ciudad pasó gobernadora bonaerense después de la provincia ahora de nuevo a la ciudad Diego Santilli vicejefe de gobierno de la ciudad a la provincia tenés que explicarlo tenés que explicarlo qué van a explicar y bueno es lo que se ha hecho siempre en la política lo hace todo el tiempo el peronismo de hecho Scioli hizo toda su vida campaña en la ciudad y después fue gobernador dos periodos en la provincia de Buenos Aires pero bueno pero no eras algo distinto al peronismo al kirchnerismo esas ingenierías electorales después tenés que explicarla y además de personaje que en el caso de Santilli también es vicejefe está en funciones después va para la pro... qué sé yo parame un datito tenías con el tema vacunación si hay un dato que mañana lo vamos a explorar mejor y con más tiempo el viernes el gobierno nacional anunció que extendía el contrato con el laboratorio chino Sinopharm a 30 millones de dosis en total 30 millones sumó un contrato por 24 millones de dosis y la pregunta era por qué sobre todo que ahora entre todos los contratos que tiene el gobierno firmado llega a 63 millones de esquemas ¿qué son esquemas? vacunación completa para 63 millones de personas cuando la Argentina está necesitando 33 millones de esquemas la pregunta es por qué mañana lo vamos a desarrollar con más tiempo Maxi pero lo cierto es que detrás de eso hay dos temores que tiene el gobierno uno es no solamente ahora tiene la promesa de que va a recibir más o menos unas 350 mil del esquema del componente 2 de Sputnik B para poder completar con digamos algunos de los que están recibiendo son 6 millones decíamos esta semana ya van a ser un poquito más de 600 mil a los que se les pasaron los tres meses y recibieron el primer componente pero el gobierno teme que eso se siga repitiendo y que no puedan llegar a los 6 millones de segundos componentes que necesiten habíamos anticipado que van a empezar a evaluar combinar con la vacuna de CanSino que tiene de hecho el mismo vamos a llamar lo mismo principio como está formulado para poder reemplazar el componente 2 y el problema es que si las de AstraZeneca no llegan a tiempo y no pueden avanzar con Sputnik B necesitan para llegar a ese 70% que se habían prometido sumar rápido muchísimas más dosis y eso por eso tenían disponible este contrato que de hecho la carta de intención para llegar a 30 millones de dosis se firmó en noviembre Maxi y el gobierno lo rechazó porque de hecho era la vacuna más cara por eso ahora tiene que explicar por qué pudiendo tener vacunas de cuenta